Ante la expectativa de llevar felicidad a los niños yaquis de Polovicam, Limones, Guasimitas, Tetabete, Mabójori y Casas Blancas, las promotoras culturales y coordinadoras del Centro de Cultura Popular se indica en Anticajeme, se abocaron presurosos en pagar los paquetes de ropa y calzado para los habitantes de dichas comunidades. La coordinadora de Cultura Popular, Estremilada Ruiz Ruiz, señaló que desde las primeras horas de la mañana se disfrucieron a armar los paquetes para adultos, niños y niñas de diferentes edades. Queremos que esa ropa en particular llegue a la gente todavía con mayor necesidad, creo que toda tiene necesidad, pero hay familias que todavía tienen condiciones todavía más humildes que los demás, entonces esa ropa va dirigida a ellos. Y un agradecimiento a esas personas que no solamente han dado un juguete, sino que dicen, oigan, tengo una chamarra, tengo una camiseta para los niños, tengo calcetines, gracias, de verdad, porque no saben lo que eso significa para la gente de la comunidad. La idea de esta tarea es que todos los paquetes queden preparados para que el sábado sean transportados muy temprano hasta el lugar de la entrega, con el fin de que sean repartidos desde las 9 de la mañana a las familias de nuestros hijos. Es importante recordar que el Regalo de Alegría es una campaña social que desde hace 15 años Televisora TVP y el Centro de Cultura Popular de Indígenas de GEME han emprendido con el único propósito de cumplir la ilusión de los niños indígenas llevando regalos a la familia de escasos recursos de las comunidades yaquis y mayos. Con imágenes de Cristian Basáñez y edición de José Luis Vélez, las noticias informó Fernando Navarro.